Saludos a Barman y Red nos vamos a hacer el mojito verde 8 hojitas de hierbabuena, por ahí Media lima, vamos a exprimir el jugo de media lima Muy facilito de hacer Esto fuera ron, que le vamos a echar, de ron le vamos a echar 60 mililitros de ron blanco 30 por aquí y 30 60 mililitros de ron blanco Vamos a utilizar un té matcha que nos lleva un gramo y medio, que ya viene en bolsitas Esto ya veréis, es muy facilito de usar, está muy rico, tiene un sabor especial A mi me gusta bastante, tiene un saborcito muy especial Poner un colador y vamos, no sé si lo habréis visto ya en otros vídeos, porque lleva ahí como unas bolitas Lleva a veces bolitas y es mejor para deshacerlo bien Le dais con un colador y nos queda divino Por ahí, por ahí, joder Para sacarlo, ahí, venga Le dais ahí Muy bien, barman, muy bien, venga, hijo Anda Cogéis un spray Un serenal, lo que os dejan Echáis un poquito y lo que vamos a deshacer es el polo Echamos un poquito Por ahí, venga Y deshacemos Bueno, pues ya lo tenemos ahí Vamos a coger nuestro vaso Por ahí, vamos a llenarlo de hielo Echamos nuestra mezcla Por ahí Y termináis de rellenar con semena Le dais un golpecito Por aquí Vamos a decorar con una cuñita de lima Y vamos a ponerle una ramita Ahí De hierbabuena Por ahí Mirad que cuqui y que bonito Ahí tenéis el mojito verde Espectacular Hay que probarlo Y luego Disfrutar de él Y ser felices Chao La Buen Fauci